Otra historia que ha causado polémica e indignación, pues es la que vive la mexicana Paola Chitekat, quien fue abusada sexualmente en Catar, pero de víctima pasó a acusada y podría ser sentenciada a 7 años de prisión y 100 latigazos. La economista, antropóloga e internacionalista viajó en 2020 a Catar a trabajar en el Comité del Mundial, en el Comité Organizador del Mundial de Fútbol. El 6 de junio, un hombre colombiano al que consideraba a su amigo entró a su departamento, abusó sexualmente de ella, Paola le denunció, pero las leyes de aquel país, por supuesto, favorecieron al agresor. Ella, con moretones en el cuerpo, acudió a la policía en compañía del cónsul de México en Catar, quien no sabía árabe, idioma en el que ella fue interrogada. Horas después de presentar las denuncias, a las autoridades llamaron de nuevo a Paola y le hicieron enfrentarse a su atacante, quien dijo que eran novios y que ella le dio el consentimiento de entrar a su casa, por lo que Paola pasó a ser acusada. En ese país, las relaciones fuera del matrimonio son un delito. El 25 de junio, finalmente, logró salir de Catar con ayuda de quienes la contrataron y de Human Rights Watch, pero el proceso judicial continúa. Estando aquí, le notificaron que su agresor fue absuelto. Ella tiene una audiencia el 6 de marzo y podría consumarse la condena, 100 latigazos, 7 años de prisión. Por supuesto, ella ya no va a regresar. Hoy se reunió con el canciller Marcelo Ebrard, con el secretario de Relaciones Exteriores. Había denunciado que no la estaban apoyando, que había nula preparación por parte de la embajada para actuar en su defensa. Hoy, afortunadamente, el canciller Marcelo Ebrard ya la recibió y colocó un tuit con ella, en donde dijo que tendrá toda la asesoría legal y que la van a acompañar en este camino. Al final, la embajada se desentiende totalmente. Obviamente, yo tengo que incurrir muchísimos gastos de tanto traducción de documentos, de representación. La embajada empezó a replegarse, empezó a deslindarse hasta que ya no existía ninguna comunicación. A mí lo que me gustaría es que se me dé la representación necesaria, que se ponga atención a las faltas que hubo en el proceso. Y yo quiero tener la opción de poder decidir si regreso a Qatar o no, porque esa era una vida que yo disfrutaba mucho.